13 del grupo Elefante Cordial Juan Manuel López Paldestero Conciliario del grupo Reverendo Padre Marcial Alonso Díez Fecha de fundación del grupo 22 de marzo de 1985 Honores del grupo Verde y Morada Se compone de unos 120 miembros Presenta en la canción titulada Ante todo escultismo Autor de la letra, Saurio Pablo Mora Jiménez Autor de la música, el mismo Sonidoart Pedro Mora Jiménez Un fuerte Sonidoart Seropil Caminando encontrarás Un mundo nuevo lleno de ilusión Y en cada paso que das en tu mente una gran libertad Piensa en tu honor, en tu vida se le da paz Seguro, limpio y sano, se hunde y ayuda a los demás Así lo conseguirás Y en cada paso que das en tu mente una gran libertad Y en cada paso que das en tu mente una gran libertad Y en cada paso que das en tu mente una gran libertad Un nuevo paso más hacia ti Señor 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 Y en cada paso que das en tu mente una gran libertad Y en cada paso que das en tu mente una gran libertad Y en cada paso que das en tu mente una gran libertad Y en cada paso que das en tu mente una gran libertad Y en cada paso que das en tu mente una gran libertad Y en cada paso que das en tu mente una gran libertad Y en cada paso que das en tu mente una gran libertad Y en cada paso que das en tu mente una gran libertad Y en cada paso que das en tu mente una gran libertad Y en cada paso que das en tu mente una gran libertad Y en cada paso que das en tu mente una gran libertad Y en cada paso que das en tu mente una gran libertad Y en cada paso que das en tu mente una gran libertad Y en cada paso que das en tu mente una gran libertad ¡Gracias!